¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? ¿Qué es la proyección de un espacio de articulación? Por diferentes circunstancias eso no sucedió, Carmen no nos acompaña hoy desde hace unos años y de alguna manera nos parecía importante entonces reconocerle una presencia aunque ya no esté presente. Luego, los caminos de Beatriz y el mío en términos de esos recorridos previos se vinculan con preocupaciones que fueron surgiendo desde el propio espacio de enseñanza dentro del Instituto de Lingüística, donde Beatriz en sus cursos de psicolingüística, ya estamos tan acostumbradas a hablar de la voz que hablamos por, pero bueno, lo que quería decir es, en reiteradas ocasiones en los cursos de psicolingüística, Beatriz destinaba un tiempo a tratar cuestiones vinculadas precisamente a lectura y escritura y yo empecé a trabajar lectura y escritura desde las lenguas extranjeras, en particular en espacio de enseñanza-aprendizaje de lenguas próximas, es decir, entre español y portugués, fundamentalmente, con estudiantes de niveles avanzados. Empecé por ahí y después, cuando desarrollé la investigación de doctorado, en la que trabajé sobre todo con estudiantes universitarios que aprendían una lengua extranjera, una en el en, pero dentro del contexto institucional universidad, el descubrimiento más marcante era ver cómo la extranjeridad no pasaba por la lengua, sino por el tipo de texto con el cual esos estudiantes adultos estaban trabajando. Entonces, mientras trabajaban artículos periodísticos, estaban muy tranquilos. Cuando llegaban a un artículo que, de alguna manera, señalizaba la academia, estremecimiento y distanciamiento, quiere decir que también tenemos que pensar cómo una y otra vez estamos acercándonos a lecturas que en algún sentido son algo nuevo. Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos descubriendo nuevas cosas en lo que hace ese trabajo de leer y de escribir también. De alguna manera, estas primeras recorridas confluyeron luego en… ¿Quieres decir cuántas? Yo sé lo que vas a decir. Bueno, quiero decir algo. En esa recorrida, en pasaje por el área de las lenguas extranjeras, está en nuestro pasado porque las dos nos hemos dedicado durante muchos años a eso, pero, de alguna manera, también nos acercó al trabajo con la lectura y la escritura. Entonces, yo querría recuperar también como un antecedente, así como lo hicimos en el caso de los trabajos de Carmen Torres, que además de psicóloga era lingüista, que es un estudiante y demás porque era psicóloga y lingüista. En ese pasaje por las lenguas extranjeras, digamos, en lo personal dediqué muchos años a la coordinación de los cursos de español para estudiantes extranjeros en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación. Y si bien la lectura y la escritura no eran mi primer interés en aquel momento, estamos hablando desde el 95 al 2008, si bien en aquel momento, como decía, mi foco no estaba en la lectura y la escritura, cuando uno se dedica un buen tiempo a este tipo de trabajo, necesita involucrarse con la lectura y la escritura. O la lectura y la escritura nos llama y nos involucra. Entonces, en esa etapa y conjuntamente con las actividades en el marco del sector educativo del MERCOSUR, donde hubo intentos, también compartidos por Margarita Chichlata, aquí presente, de realizar, de desarrollar algunas políticas comunes para el español y el portugués y demás, hicimos un intento de elaboración de un examen de certificación de conocimientos de español y lengua extranjera, y quisiera nombrar aquí, entonces, a Virginia Bartolotti, que hizo su especialización en la UCO en la temática y con quien trabajamos un buen tiempo y llegamos a elaborar el examen que pudimos pilotear en Brasil en una oportunidad en una institución privada de enseñanza de español. Pero que luego, por esas vueltas también de las políticas del MERCOSUR y de decisiones a nivel regional y demás, no se pudo desarrollar y no avanzamos en eso. Pero, de alguna manera, yo quería recuperarlo en este momento, como esas instancias que nos llevaron a profundizar en la temática, a ponernos a estudiar, a ver producciones de estudiantes, a pensar en evaluación y qué es lo que significa. Y allí también, toda la dilución, sobre todo con el equipo de Sergi Brass, que ya tenía una buena experiencia curada en esos momentos acerca de cómo encarar la evaluación. Y aún así, como decía, en el otro momento que, de alguna manera, condensa el diálogo regional con relación a la lectura y escritura, es la constitución de una red con la UMPA y con la UNT, y la Universidad Nacional de Patagonia Austral. Las colegas en ese momento, y por colegas estoy haciendo alusión a Nora Muñoz, Monica Mussi y Constanza Padilla, nos invitaron, como Universidad de la República, desde el Instituto de Lingüística, a participar en una red durante un año, era una convocatoria desde el MEIS argentino, que tuvo por eje la lectura y escritura en la universidad, géneros discursivos y patrones de razonamiento disciplinarias. Eso permitió que tuviéramos algunos acercamientos, y realmente, los acercamientos geográficos en la región a veces son mucho más complicados y costosos que en otros ámbitos. Es decir, para las colegas, venir de la Patagonia Austral era una cuestión trabajosa. Así que, realmente, fue un año interesante que se concretó luego en una compilación de trabajo que presentamos para publicación en el marco de la Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas. Y es un nuevo libro que se llamó. Y es un nuevo libro que se llamó. Más contactos. Así, de alguna manera, Virginia ya nombró a tres colegas argentinas, por esta red que hicimos en el año 2013, de las cuales dos, a su vez, son coordinadoras de subcedes de acá de la UNESCO en Argentina, la de Tucumán y la de la Patagonia Austral. Entonces, digamos, a lo largo del tiempo, nosotros hemos estado en contacto con colegas, también con nuestro amigo Jorge Murillo, de Costa Rica, que también es coordinador de la sede de Costa Rica y con quien compartimos también otras áreas de interés. Y empezamos a ir a los congresos que organiza la cátedra. Con la red, con las colegas argentinas, fuimos al congreso de Córdoba. Luego al congreso de Costa Rica llevamos una mesa coordinada. En el último congreso de Ecuador presentamos ponencias individuales. Pero, digamos, eso nos fue llevando al contacto con la cátedra y a las conversaciones acerca de la organización, potenciar las posibilidades y demás. Antes que Beatriz siga, ahora, ahora, como esto es de ir y vuelta. Lo que interría agregar es que, en realidad, no empezamos a ir a los congresos de la cátedra simplemente por deporte, sino porque nos sentimos realmente muy cómodas y también instigadas por lo que es el intercambio académico y el nivel de debate, lo cual realmente no siempre sucede en los eventos académicos y en ese sentido también creo que corresponde un reconocimiento a lo que ha sido la dinamización, digamos, de ciertas temáticas a través del trabajo de la cátedra. Parece que ese es un tema que no deberíamos dejar pasar y transmitirlo, además, a quienes no han, por diferentes circunstancias, participado en otras áreas, espacios geográficos de estos encuentros. Y ahí sí llegamos al congreso de Costa Rica y el triplo, el triplo burocrático. No, en un primer momento nos acercamos a Cristina y la consultamos también a Elvira sobre la posibilidad... Bueno, no vamos a hablar de los contactos con Elvira, la verdad que forma parte ya de la casa y que nos vemos todo el tiempo y hablamos de distintos temas y podemos compartir distintos espacios, ¿no? Pero específicamente con ese congreso que nos acercamos a preguntarles qué les parecía la posibilidad de pensar una sede en Uruguay y recibimos un respaldo muy importante para esa realización. Para poder instalar una sede hay que hacer un plan de trabajo y hay que presentar antecedentes, hay que llenar un lugar y postularse, ¿no? Y bueno, comenzamos entonces a mediados del año 2016 con ese triplo al que se refiere en Virginia y finalmente el año pasado en el congreso de Cuenca recibimos el reconocimiento de la nueva sede. Lo que a mí quiere decir es que hayan terminado allí en el club de los creativos porque todavía faltaba una revista que terminamos un mes, dos meses después, pero logramos todos los aspectos formales que requieren este tipo de organización. Me parece que es momento de darme la palabra. No, no decimos nada, ¿no es un objetivo para determinar? No, lo único que quería era recordar yo también a Carmen, ¿no es cierto? Porque Carmen Torres era una investigadora del TICIMB, ella había logrado NIR, Psicología y Lingüística, y trabajaba intensamente en todo lo que era la enseñanza de la Escritura de la Universidad. Y había hecho aportes también de sindicativo sobre todo para los estudiantes de Cienciología, ¿cierto? Y todas sus investigaciones eran investigaciones que también llevaban a actuar en el terreno. Y ella puso muchísimo entusiasmo porque se abriera la sede en Guaya. Es decir, yo era la directora de su tesis, es decir, que ya estaba completada cuando falleció. Así que ella había hecho un trabajo muy, muy intenso, ¿no? Y realmente era una colega, fue un placer charlar porque fue que la intelectual es muy, muy fundamental, todo crecí, con un entusiasmo grande. Así que me parece bien de alguna manera, como natural, que este encuentro sea un homenaje también acá. Así que le agradezco que haya reconocido. Bueno, ya no conocía Carmen, pero me parece que definitivamente es muy apropiado reconocer a las personas que han trabajado durante tantos años. La primera pregunta que se hace a uno en relación con las cátedras UNESCO es ¿cómo es que uno puede tener una cátedra UNESCO? Esa es la primera pregunta que me hacen a mí, ¿cierto? ¿Cómo se logra tener una cátedra UNESCO? La respuesta que yo les doy es que es una carrera a largo del caso, de fondo. Es una carrera de fondo. Es decir, todo el tiempo hay que estar mostrando que se van a realizar los proyectos, que hay un programa realmente serio y la UNESCO tiene que reconocer que efectivamente estas personas son serias y van a responder. Cuando se hizo la propuesta de crear la cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, se convocaron varias instituciones de América Latina que tenían relación con el lenguaje, la relación con el lenguaje. Y en ese momento, yo recién llegaba a hacer un doctorado en Francia y estaba asumiendo la maestría en lingüística español de la Universidad del Valle y me llegó esta propuesta, así que yo respondí. Yo respondí que sí porque efectivamente yo me sentía con esas fuerzas de que efectivamente en América Latina nosotros podíamos constituir una red interinstitucional con todos los académicos e investigadores que ya estaban trabajando en relación con el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Pero claro, lo que nosotros hicimos, porque después nos reunimos todos en la Universidad del Valle, nos reunimos las instituciones que habían respondido a la UNESCO, la UNESCO del Valle que hiciera el evento de reunión, que fuese la anfitriona en ese momento, y nosotros presentamos un proyecto. Pero bueno, en ese momento decidimos que la Cátedra UNESCO se iba a llamar además la Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, y yo estoy convencida de eso, con el eje principal como criterio de la educación, la lectura y la escritura. Así que por eso la Cátedra UNESCO, si uno la va a decir en corto, se llama Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura en América Latina. Digamos que esa fue la propuesta que se hizo a la UNESCO de manera que no fuese algo tan ambiguo, ¿no? porque puede caber muchas cosas allí. Y nosotros, como estaba relacionado efectivamente con el lenguaje, particularmente con la lengua materna, y la primera Cátedra UNESCO que se iba a crear en esa relación entre lenguaje y educación, nosotros la constituimos porque el eje principal y la calidad, el criterio de calidad y equidad de la educación, definitivamente era la lectura de la escritura. Y lo sigue siendo y lo seguimos creciendo. Entonces, esto... Con el enfoque inclusivo y interactivo. Sí. Eso era muy importante. Entonces, la mirada, la mirada que nosotros le íbamos a dar al lenguaje, porque era también una búsqueda innovadora, además de los últimos trabajos que se estaban haciendo en relación con la ciencia del lenguaje, entonces el discurso estaba sobre el tamaño. Entonces, la perspectiva de la Cátedra UNESCO es una perspectiva discursiva e interactiva, en relación con el lenguaje, para separarnos un poco, digamos, de la tradición que la reconocemos, la reconocemos, la tradición, digamos, formalista y normativa, pero reconociéndola, reconociéndola, pero haciéndole el énfasis en que era una mirada al discurso, es decir, la unidad de análisis era ya el enunciado y el discurso. Y la perspectiva interactiva desde el punto de vista del aprendizaje, entonces, era el reconocimiento del papel del maestro en el aula, ¿no? La interacción del maestro con sus alumnos a través de un discurso pedagógico informado. Bueno, ahí yo creo que todos reconocemos y de hecho la Cátedra se nombra a partir del discurso y a Vygotsky desde la perspectiva interactiva. Entonces, se unen estos dos y son realmente nuestro fundamento, nuestro fundamento para la mirada que nosotros queríamos dar a una búsqueda de la innovación de la enseñanza de la lengua materna, en nuestro caso, el español. Entonces, estas bases teóricas nos permitían hacer una mirada del lenguaje más desde un punto de vista sociohistórico y cultural, que nos distinguía de otras perspectivas. No quiere decir que en la Cátedra UNESCO no recojamos distintas perspectivas. Digamos, ese es el fundamento de la creación de la Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura, con una mirada del tipo discursivo desde el lenguaje y con una mirada del tipo interactivo desde el aprendizaje. Es decir, que se conjugan allí una teoría del lenguaje con una teoría del aprendizaje, ¿sí? Y las dos son vistas desde una mirada más del tipo sociohistórico y cultural. Digamos que esas son las bases de la propuesta de la Cátedra UNESCO y así se propuso. En ese momento, pues, era la red, se llama todavía Red Unitrin, Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura. Red Unitrin significa hermanamiento de universidades. Para nosotros era una gran oportunidad, ¿cierto? Era una gran oportunidad porque sabíamos que en América Latina nosotros habíamos avanzado mucho, realmente, en relación con el español, comparativamente incluso con el continente. Pues yo creo que los que hemos estudiado lenguaje extranjera nos hemos dado cuenta también de eso, ¿no? En ese momento, en ese momento. Entonces, con esto del ecoque comunicativo, la mirada de interacción, todo esto, el uso del lenguaje en acción, los actos de habla, todas estas cosas que tienen que ver con una mirada del lenguaje del discurso. Entonces, sabíamos que muchos de nosotros habíamos ido a estudiar, a hacer doctorados por fuera y habíamos traído mucho, mucho trabajo y que de alguna manera ya nos estábamos autonomizando un poco en relación con todo lo que habíamos estudiado, ¿no? Así que para nosotros fue una oportunidad de hermanarnos nosotros mismos, no solamente las instituciones, sino nosotros como investigadores y como docentes, ¿no? Construir una red de investigadores en América Latina a través, por supuesto, de estos convenios y con el gran paraguas de la cartera UNESCO, de la UNESCO, porque es así, ¿no? Es un paraguas muy apropiado, ¿no? Para en relación con el tema, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros entonces nos reunimos, éramos como seis en ese momento que llegamos a la Universidad del Valle y ahí construimos una primera propuesta que hubiera un poquito doble. En 1996, en 1996 ya se firmó el convenio con la UNESCO, pero en el 94 nos reunimos para hacer la primera propuesta y esa primera propuesta era, le voy a decir, le voy a contar, era crear una maestría interinstitucional entre las distintas universidades de América Latina cuando todavía no había internet. Por supuesto, después nosotros cambiamos, ¿no? Hicimos unos ajustes y lo que hicimos fue hacer una propuesta programática. Una propuesta programática de la UNESCO, bueno, se hizo todo el ajuste y se presentó en relación, por ejemplo, con publicaciones. Y fue cuando empezamos a hacer las primeras publicaciones entre nosotros. Bueno, algo que es importante, es decir, que pensamos siempre que la cárcel de articular, trabajo de investigación de mi área, espacio de posgrado, ¿no? Y al mismo tiempo todo lo que indica la investigación como la publicación. Sí, gracias. Entonces, las sedes van articulando, ¿cierto? Algunas tienen carreras de posgrado como maestrías, otras carreras de licenciación, otros tienen espacio de formación docente, es decir, de distintos tipos, pero experiencias de cooperabilidad y equipos de investigación. Entonces, eso hace que sea una red muy fuerte, ¿sí? Y si bien no se constituyó la maestría interinstitucional, de cualquier manera, permanentemente viajamos a uno de otro lugar, realizamos cursos y los alumnos también recuerdan las distintas sedes, es decir, que los vínculos se dan. De otra manera, pues, se dan, ¿eh? Y son bastante intensos, ¿eh? Y lo de las publicaciones, muy tempranamente, como de referencia a María Cristina, comenzaron las publicaciones en el estudio. Sí, en efecto, uno de los ejes programáticos era crear programas académicos que faltaban, ¿no? Porque ya existían algunos en la línea de maestría y lo que se hacía era enfatizar en una línea de investigación relacionada con análisis del discurso y comprensión y inclusión de textos en las maestrías que ya existían, ¿cierto? Crear unos diplomados en lectura y escritura o unas especializaciones en lectura y escritura. Nosotros creamos una especialización, en Chile crearon diplomados, Melvira creó la primera maestría en análisis del discurso. Entonces, así fuimos creciendo, pero fuimos creciendo de manera seria, ¿no? Seria, en el sentido en que casi que si a nosotros nos pregunta, ¿y ustedes cuánto ganan o cuánto le daban esto? No, es que el problema aquí es un asunto de misión, es decir, hemos identificado que es una misión, una misión que tenemos y, de hecho, por eso compartimos muchos aspectos de tipo investigativo y de búsqueda, realmente seria y ética de la calidad de la educación. Bueno, y también una cosa importante, que la colaboración fundamental viene de las universidades. Son las universidades de espacio que van significando las posibilidades de hacer los encuentros, de publicar profesores, de hacer las publicaciones. Es decir, es un esfuerzo real de las universidades nuestras. La UNESCO lo que hace es de alguna manera, por un sello, en algunos casos puede colaborar con una tarea puntual, pero el esfuerzo está hecho por la universidad. Bueno, inicialmente la UNESCO sí presenta una propuesta, ¿no? Ayuda para iniciar las distintas comisiones, pero bueno, ya después es un trabajo bastante cercano a los grupos de investigación que están relacionados con la cárcel. De hecho, hace el 2017 se celebraron los 25 años de las redes Unituin Catedras UNESCO en París. Y allí 25 años, imagínense, significaba que nosotros, a los dos años de haberse creado la red Unituin Catedras UNESCO, nosotros nos creamos, ¿sí? Porque nosotros vamos a cumplir ya los 25 años el próximo año, ¿no? Así que, y el próximo congreso va a ser en Panamá y allá vamos a celebrar estos 25 años. Bueno, la Catedras UNESCO también, uno de los ejes ha sido esto de los seminarios internacionales, con indicados especiales relacionados con distintas áreas del lenguaje. La Catedras UNESCO está relacionada también con la búsqueda de crear doctorados. De hecho, las líneas doctorales, en una universidad de Madrid se creó una línea de análisis del discurso. En otras universidades también se han creado otras líneas. Y tiene que ver también con la búsqueda de hacer investigaciones juntas. Digamos que no es verdad que estamos allí detrás de esto. Nos encontramos en este momento, efectivamente, ante, yo le decía a Elvira esta mañana, dos dilemas, dos dilemas. Que tiene un poco que ver con lo que ustedes conversaron ahora, claro, porque tiene mucho que ver con la formación que uno ha tenido y con la búsqueda sincera en relación con esa formación. Entonces, en este momento crítico de América Latina, por ejemplo, yo me pregunto y tomo opciones, ¿no? Desarrollar la mente de los estudiantes en relación con la lectura crítica y analítica. Desarrollar la mente de los estudiantes en relación con el aprendizaje de las disciplinas. Y entonces estoy ante ese dilema. Yo tomo una opción, pero no quiere decir que tenga que ser así, ¿no? Pero me parece que es importante que un estudiante universitario desarrolle la mente analítica y crítica y después se centra en la disciplina, porque hacer lo contrario es más difícil. La mente analítica lo prepara para recibir cualquier conocimiento. Y ya después, sumergirse en las características de la disciplina, pues ya es fácil, muy fácil, porque ya tiene todas las estrategias que le permiten tener una mente alerta, amispada. Teníamos en Colombia, que está muy dispuesta a encontrar dónde es que están los puntos de vista, dónde están las diferencias y para leer mucho más rápido. Sí. Es muy importante para nosotros, no vimos desarrollados espacios en el primer año universitario, en el primer año de las culturas superiores, espacios donde se desarrolla un pensamiento crítico, en relación con la lectura y la escritura. De alguna manera, consideramos que el trabajo en las disciplinas y el trabajo de lectura y escritura en esos ámbitos es necesario. Pero antes, es importante que los estudiantes, que los estudiantes que ingresan a los estudios superiores, tengan una mirada crítica de los discursos sociales. ¿Cierto? Y que sepan ellos también argumentar y tomar la palabra en distintos ámbitos. Que tengan voz. Que tengan voz. Es decir, fíjense que el recorrido ha sido diverso según las universidades. Algunas universidades han partido de lo que sería la escritura académica. Otras han partido de la escritura académica en las disciplinas, porque también son los grupos. ¿Cierto? Y otras han partido de la lectura crítica de los discursos sociales. Entonces, en este momento, la mayoría de las sedes trabajan en los dos aspectos. Y deciden cuándo la voy a insertar familiarmente. Yo soy partidaria de que sea una mirada crítica de los discursos sociales, sea realmente en el comienzo de los estudios universitarios. Incluso en la titulación con la enseñanza médica. Y después la reflexión, sí, sobre la escritura académica, sí, sobre los temas específicos de cada disciplina. Sí, yo comentaba desde el comienzo porque a mí también me sucedió. Es decir, yo empecé con la comprensión y producción de textos académicos. Entonces, fue el libro primero que yo hice, y de hecho muchos de los trabajos iniciales de Caterno les gustan. Se me muestra esta parte. Pero ya después ingresé a la argumentación ligada con la análisis del discurso. Análisis del discurso y la argumentación. No argumentación y análisis del discurso. Porque hago una diferencia fuerte en el sentido en que pienso que el problema de la teoría del discurso y la argumentación entra a ser parte del grupo de organización como la explicación y la exposición. es decir, teóricamente algo allí fuerte. Y entonces lo hice y me doy cuenta de la necesidad en este momento de que para el futuro que nos espera necesitamos mentes analíticas y críticas de los estudiantes. Y que después ya con esto pueden ingresar ya a la disciplina de manera muchísimo más focalizada. Pero bueno, eso es uno de los dilemas y yo lo presento como dilema, ¿no? Y es otro dilema. Y también es un dilema. Es un dilema para mí, pero no es para todos nosotros. Pero bueno, yo se lo presento de la manera más sincera, ¿no? Lo he pensado y me siento así, ¿no? El otro es el otro dilema en relación con... Y nosotros mismos vamos a presentar por parte de la Universidad del Valle las tecnologías, ¿no? La entrada de la tecnología en la academia y, digamos, en la educación. Y yo pienso... Antes yo decía, bueno, yo no creo que esto me vaya a resolver un problema, la tecnología. Y creo que no me lo va a resolver. Pero, pero, sí creo que es una necesidad que la tecnología entre en este momento para que los estudiantes, porque los estudiantes que tenemos ya la utilizan. Y lo que tenemos es que aprovechar todo esto que nos ofrece la tecnología para mostrar todo lo que nosotros hemos logrado y hemos aprendido. De hecho, cuando me hicieron la primera compuesta de hacer unos objetos virtuales de aprendizaje, de pronto lo comentaré más tarde, yo no sabía que era objeto virtual de aprendizaje. Lo tuve que aprender, pero mi colega Gloria me enseñó. Y entonces, pues, empezamos a hacer unos 24 objetos de aprendizaje para el desarrollo, porque yo he fortalecido el diseñamiento de la lectura clínica en la Universidad de Puerto Rico, que vamos a presentar el miércoles. Pero el dilema está ahí también. Yo sí creo que hay que dejar entrar la tecnología, ¿sí? Pero desde una mirada informada, porque si dejamos que lo hagan los que no están informados, entonces eso sí ya se convierte en un problema, ¿sí? Digamos que hasta ahí era que quería intervenir en esta parte, ¿no? Lo único que les voy a decir es que en este momento ya somos 50 universidades, que hacemos parte de la reunión y trinca de lo mismo. En este momento, bueno, aquí voy, entonces estamos celebrando la Universidad de República de Uruguay, pero como sede, ¿no? Porque existen sedes y subsedes. Cuando es país, la universidad sede primera es sede, y ya después en el país puede haber subsedes, como ocurre en Argentina, en Colombia, en México, en Venezuela, en otras partes, ¿no? Digamos que eso era lo que... Sí, sí, lo que yo voy a hacer ahora es pasar, un favor para que esté muy mirada de las distintas sedes, de las distintas subsedes, de las líneas de investigación, y voy a cerrar con la revista. La Catedral UNESCO tiene una revista que se llama Translaciones, que es una revista digital, que tiene muchísimos números, que está indexada, y quería yo también hacer la presentación de esa. Entonces, ahí está la sede fundadora, ¿sí? Después de esa reunión a la que se refirió María Cristina, la que decidimos fundar realmente la Catedral UNESCO, como es la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Valle. Bueno, y ahí tenemos las distintas sedes nacionales, ¿no? ¿Ven a alguien que la hace Uruguay? Ahí, al final, ¿eh? Es la última que ingresaba. Bueno, iniciamos los congresos internacionales en el 2001, ¿eh? Hemos hecho muchísimos congresos internacionales en el 2008, etc., pero después iniciamos la sede de los congresos internacionales cada tres años, ¿eh? Entonces, ahí pueden ver Cartagena de India, Línea del Mar, Puebla, Puerto Rico, Caracas, Manquilla, Córdoba, Puerto Rico, Cuenca, ¿eh? Cuenca fue el último, el año pasado, y el próximo congreso es este, así que Puebla, que está uno, ¿eh? El del Congreso Internacional de la Lectura y la Escritura, que asistente de desafíos para la ciencia del lenguaje en la Universidad de Panamá, del 3 al 7 de agosto del 2020, ¿eh? Y que nos gustaría que nos encontráramos allí. Bueno, la sede argentina, para que tengan una idea de cómo se va a llamar la sede, hay que decir que es una sede que tiene muchas subsedes. La última, la que ha pedido, sí, la que ha pedido ingreso es la Universidad de Misiones, ahora, que estamos presentando, ha declarado todos los hoteles, y, bueno, y también otra universidad en Colombia. La sede principal y la subsedes con Rosario, Romano, Guaya, 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 ¿eh? Ahí está. Por eso no se sucede, por eso hablamos de la Universidad Nacional de Misiones. Ahora, cada una de estas sedes, si sucede, tiene su propio perfil académico, que está ligado, como enseñando a las chicas, con todas las investigaciones previas, ¿eh? Entonces, eso es lo que es importante. Levanten esta creencia en los congresos organizados en Argentina, que fueron muchos, y así fueron muchos en todos los países, ¿eh? Así que esto acompaña los congresos internacionales que hacemos cada tres años. Bueno, y las principales líneas de investigación es la intervención pedagógica, ¿eh? Muchas de estas líneas se realizan en la sede argentina, pero tienen la colaboración, están muy, muy vinculadas con líneas de las otras sedes, ¿eh? Bueno, por un lado, dentro de la escritura inicial, ¿eh? Entonces, ahí, como les decía, acá las universidades, o sea, hay algunas distintas universidades que participan otras no, es decir, son aquellas que tienen más sacrificios en el campo, ¿eh? Después, la lectura y la escritura de la escuela media. Hemos tenido en las dos últimas décadas muchísimos, muchísimos proyectos, ¿eh? De todo tipo, pueden ver algunos, ¿eh? Y la mayoría, acá sí, la mayoría de las ustedes han participado. Después, lo que es, como podemos decir, nuestro fuerte y lo que trabajamos primero, que es la lectura y estructura de la educación superior, ¿eh? Nosotros iniciamos nuestro trabajo en este campo, en Argentina, en el 86, ¿eh? En el 86, con una cátedra que se llamó la Cátedra de Cienciología, donde se narra un poco toda esta parte de la lectura crítica de los discursos sociales. Y después, armamos los talleres de lectura y escritura a partir del 90, que eran talleres de lectura y escritura dedicados a la escritura académica. Entonces, fíjense en distintos proyectos que tenemos en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Puerto Cuarto, ¿bien? En la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Cuyo, en la UBA. Nada más para que tengan una idea. Después, la escritura de lengua segunda es la escritura, ¿sí? También hay distintas sedes que se dedican a esa problemática. La lectura literaria. Hay que decir que alguna de nuestras sedes tienen ese perfil. Me refiero a Catamarca y a La Pampa. Catamarca y a La Pampa. Y ahora Manuel Plata, también, que es la última que se abrió, tiene un interés muy marcado por la lectura y la literatura literaria. Después tenemos una línea de estudios de biotopolítica, que sostiene fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires, que trabaja sobre la lengua científica, sobre la política de lectura y sobre algunos aspectos históricos. También eso es importante. Cuando María Cristina hablaba de que nos interesa pensar en los aspectos culturales, en los aspectos sociales, también en los aspectos históricos. Nosotros hemos desarrollado una línea muy importante de prácticas sociales de lectura y escritura, con la idea de hacer una historia de la práctica social de lectura y escritura latinoamerica. Es un eje de mucho peso, es un eje que se está desarrollando en las otras sedes, que quiso que en uno de nuestros congresos, como el Congreso de Córdoba, el eje de un concurso, de un ensayo, fuera justamente prácticas sociales de lectura y escritura. Es decir, no solamente con lo que tiene que ver con la actividad de la aula ahora, no solamente con la investigación en el campo inclusivo, sino también con la mirada histórica. Y hay grupos de investigación muy interesantes. Bueno. Enseñanza gramatical y textos críticos. Eso también es importante. Fíjense que nosotros le asignamos tanta importancia que el primer número de la revista Translaciones es justamente sobre la problemática gramatical. Es decir, hay una serie de operaciones metalingüísticas fundamentales para el acto de escritura. Entonces, nos encontramos con la Universidad de San Juan, por ejemplo, la Universidad de Cucho, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires. Y en realidad, con los estudios superiores, bastante tempranamente nosotros iniciamos todo lo que tenía que ver con la escritura de tesis. ¿Ok? Como fuimos a abrir los posgrados, los posgrados se fueron manifestando este problema. Es decir, que los posgrados no se llamaban porque los estudiantes no completaban la escritura de tesis. Entonces, comenzamos a trabajar intensamente en eso. ¿No es cierto? No solo en los escritos finales de carrera, que podían ser tesis de otro lado, pero también tecinas de maestría y también trabajos finales de carrera de especialización. También en la defensa, la defensa de un género peculiar, ¿no es cierto? Y estuvimos también asesorando a distintas instituciones, a directores de tesis que a veces necesitan que se apoyen, ¿no? Entonces, en el campo de la lectura y la cultura, en la residencia de un género, para nosotros en edad, ¿no? Con la solicitud y producción de farmacéutica. Y, un último eje importante, son los contextos de teoría lingüística y límica. Es decir, el trabajo de eso, que está sostenido sobre todo en el caso argentino por las universidades de Moreno y de La Plata, ¿eh? Que están trabajando, que han trabajado en este centro desde muy temprano, casi desde los comienzos de la cárcel, ¿no? Y, por eso, se pudieron cambiar esas dos subcedentes. Bueno, posgrados. Fíjense que habíamos hablado de posgrados en general, pero ahí está la lista de posgrados nuestros en la serie argentina. Bueno. Y, ahora, quería un poquito hablar de la venta de la cárcel. O sea, son fotos. Siempre las chicas que hacen más. Y, tampoco, los que ponen del agua encima de las... de las subcedentes argentinas que fue de la ventana, ¿eh? Bueno. Entonces, las traslaciones, ¿eh? Traslaciones, como ven ustedes ahí, revistas latinoamericanas de lectura y escritura. Esta... ¿Por qué ponemos ahí la GENESI? Porque es importante, ¿eh? Porque cuando se hizo el sexto congreso internacional en un bloque, en Barranquillas, ¿eh? Se decidió crear la revista. La revista de la cárcel. La cárcel. Y se le dio a Susana Oceva la tarea de retornar. Eso, que fuera la Universidad de Cuyo, argentina, es la que se responsabiliza de toda la edición, ¿eh? Y tiene un apoyo muy grande al rectorado de la Universidad de Cuyo. O sea, que permite tener correctores. No hay que intentar ni organizar los trabajadores. Hacer una revista es un trabajo muy intenso. Muy intenso, sobre todo porque queríamos que fuera una revista de aparición nuclear y texada, ¿eh? Entonces, lleva bastante trabajo, ¿eh? Bueno, aquí está la... El catálogo de la Tindex, los índices, acá están los logos, ¿eh? Bueno, y cuando le pusimos el nombre de traslaciones, ¿eh? Lo pusimos con un criterio antes. Fíjense que un poco finalizamos esto así. Siendo la traslación, como desplazamiento y presencia, la compañía de nuestro ser y estar entre el guardia. Discurrimos entre las leyes de escritura, entre diversos sistemas semióticos y soportes, entre lenguas maternas y lenguas anulando extranjeras, entre registros, entre géneros, entre lo dicho, lo no dicho y lo por decir, y de la palabra de nosotros y la nuestra que diversamente nos habita. Focalizar las traslaciones desde dentro, entre hacia, en el libro de escritura, convocan esos otros movimientos que nos conforman los números históricamente situados en una contemporánea con ritmos y alcances desiguales. Nos obliga también a ser sencillos al híbrido de las generaciones sobre el lenguas de escrito con las múltiples traslaciones que identifican otras sociedades. A estos desafíos y mandatos busca respuesta a traslaciones como portavoz de la comunidad de investigadores inocentes que constituye la cárcel de un mejor empleo en el público, para el mejor ambiente de la calidad y equidad de la educación en la política de la entidad. Ustedes ven que el título es amplio, y lo que hemos un poco desplegado, muestra que en esas revistas pueden entrar muchísimas investigaciones. ¿Cierto? Y son investigaciones que traten como van a ver ahora con los números de tres y dos distintos temas. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de un artista plástico digital, Fernando Sebas, que nos ha hecho las tapas de todos los números. Entonces, la revista Con Objetos es una línea que tenemos. Ahí está el logo primero. Esa es la televisión. Ahí el equipo editor. Bueno, y los volúmenes cuentan con una parte, que sería una parte iconográfica, una de varias y recetas. Entonces, es el armado y la parte iconográfica está a cargo de investigador que haga la propuesta. Entonces, ahí tenemos los volúmenes publicados, ¿eh? Yo les decía que el número era y así que era la religión de este programa y de la tenencia. Ahí viene la foto. Es una dirigión del estudio, que es una referencia gramática. Y bueno, en todos los textos se va planteando la importancia de la gramática en las prácticas de lectura y escritura. Después, representaciones y prácticas de lectura y escritura, que es uno de los números que recoge esa línea de investigación que les decía yo, ¿eh? Son de prácticas sociales y en la historia. Es prácticas sociales y en la historia. Después, este volumen es un volumen de homenaje a Gloria Pampillo. Gloria Pampillo fue una coordinadora de talleres, que es un formador para los innumerables talleresistas, ¿eh? Y que para todos, un orgullo, ¿eh? Tenerlo, tenerlo en sus conferencias o en sus seminarios. Entonces, el equipo de Gloria no es que esté en un lugar. Bueno, dispositivos en los partidos, igual y escenas de la lectura y de la escritura, también siguiendo un poco la orientación del número dos. Investigaciones en crítica genética. Fíjense que esta es una línea para nosotros muy, muy importante, ¿eh? La crítica genética que trabaja el proceso de lectura es de los escritores expertos, ¿eh? Entonces, él lo trabaja a partir de los manuscritos, de los escritores en general. Y eso ha tenido un gran desarrollo. Y son investigaciones que nos iluminan a nosotros sobre algo tan difícil, ¿eh? Como es el proceso de lectura. ¿Qué elementos intervienen en ese proceso de lectura? ¿Eh? Entonces, el número de los... De los números, eso, de crítica genética. Crítica genética hay en investigadores. Crítica genética en la uva y en la lata. ¿Sí? Esos son puntos más importantes. Bueno, después de la documentación, ¿eh? Entonces, todo un número destinado a la estructura sobre la documentación, ¿eh? Que tenemos, en realidad, todas las subsedes que trabajan sobre temas de documentación, de una u otra manera. Bueno, uno sobre el modo de leer y escribir lo literario, ¿eh? Es decir, acá fue organizado por la subsede de Catamarca, por algún trabajo en ese campo. Eh... El otro número es sobre la tecnologías, a lo que se refería María Quintana, ¿eh? La utilización de la fotografía en el aula, pero los cambios que implica en relación con la lectura y la literatura. Bueno, después... ¿Te voy a poner una ruta? 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 Ah... Este es un número destinado a... Sí, a los hornos, ¿eh? Destinados a los hornos y la relación con la lectura. en la escritora. Entonces, eso nos parecía importante también darle cabida a hacer en cuenta, pasando en todas las investigaciones que van apareciendo en esta revista. Y después, el único es sobre los archivos epistolares, la pintura de archivos epistolares, en parte se hizo desde una perspectiva de la crítica genética también, pero se sintió que pocos archivos epistolares son documentos de gran importancia, ¿no es cierto?, porque nos van mostrando las concepciones acerca de la escritura, los distintos ámbitos donde la pintura se desarrolla, cuáles eran los archivos, aquellos que escribían cartas y qué tipo de cartas escribían. Entonces, es un terreno muy rico, muy interesante. Bueno, el volumen del próximo número, de julio del 19, Géneros Académicos Epoclado, coordinado por Silvia Brugueira, y acá está la última convocatoria, próxima. Si no se dice ya el número, ese número ya está cerrado. Está en Cajas China, representación de la lectura y la escritura de la ficción literaria, que va a estar coordinada por el coordinador de la sede de Nueva de Plata. Y ahí, bueno, la fecha de cierre de la convocatoria es el 15 de junio del 2019. Bueno, bien preparación, tenemos institución y argumentación, combinado por el acuerdo, diálogos interdisciplinares sobre la figura escrita y la orientación infantil. Entonces, están todos invitados a proponer módulos y también están todos invitados a mandarnos a los artículos para la sexoparia, y también para toda la recebe que les interese. Para nosotros es muy importante que se reciba el objeto que van saliendo de la región sobre la lectura y la escritura. Bueno, entonces ahí, fíjense, están las tablas, que son muy lindas, son preciosas. Estamos muy orgullosos de eso. Realmente ha sido un esfuerzo muy grande que ha hecho Susana, Susana y toda la universidad de Tuyo. Y se acabe regularmente, en una revista, esto es muy difícil. Uno trabaja con muchos autores, con los coordinadores, con los autores de la recepción. A veces hay muchas dificultades, porque están los referentos, y hay que mandar a los referentos, etc. Entonces, espero que se entusiasmen y que comiencen a mandar. ¿De acuerdo? Bueno, no os quiero decirles que les haya bienvenida. Bienvenida a estar en mi encanto de la Universidad Republicana en Uruguay. A este esfuerzo grande que se ha hecho durante 25 años, esta mañana cuando conversábamos, decimos, ¿por qué? ¿Cómo lo llevó mantenido? Tanto tiempo. Y yo creo que la respuesta que doy es que realmente es porque es una misión, ¿no? Es una misión más que todo lo que tenemos. Y un poco de locura. Y un poco de locura. Y un poco de locura. Es un poco de locura. Y un poco de locura. Que es un poco de locura. para poder lograr tener estos convenios porque se enfrenta a uno con mucha voluntad y entonces Virginia y Virginia estuvieron allí muy pendientes todo el rato que se dieran las cosas y lo lograron estamos aquí por eso así que felicitaciones a ustedes por todo ese esfuerzo y por supuesto al equipo completo que les ha colaborado a la decada que sé que las ha apoyado a la misma directora de la Biblioteca Nacional que los ha apoyado y a todos ustedes que están aquí apoyando con su presencia su presencia es muy importante muchas gracias a todos teníamos una última cosita para decir para prestar que ir a brindar simplemente señalar que esto que hoy estamos presentando públicamente también rodeada con la presencia de María Cristina Elvira y todos los que nos están acompañando es el inicio de un espacio en construcción hemos aprovechado la oportunidad de un evento interdisciplinario no solo como decía la presentación para sacar provecho de eso que nos vino bien sin lugar a dudas sino porque efectivamente consideramos que el estudio de la lectura y la lectura debe ser hecho desde múltiples miradas como tanto María Cristina como Elvira estuvieron enfatizando cada cual toma su posición frente a los diversos dilemas que muchas veces se transforman en polémicas mientras nos mantenemos civilizados porque pueden ser cosas peores pero más allá de dónde nos ubicamos de dónde miramos la lectura o la forma de leer y escribir consideramos que las diversas miradas deben ser incorporadas en algún espacio y también señalar que queremos señalar que la sede en la Universidad de la República pero que no puede ser tampoco una actividad encerrada en la Universidad sino que el propósito es articular acciones con todos aquellos espacios en los que se trabaja se investigue lo que fuera en relación a la lectura y la escritura y ese es un proceso en el que también estamos de establecer relaciones con diversas instituciones y lo dijiste también lo que necesito para 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 tenemos algunos objetivos en la línea de lo que ellas señalaban que bueno son las líneas que se propone la la cátedra que se propone fortalecer desde los estudios de posgrado o un poco antes en aquellos lugares donde no hay la articulación y el intercambio como decíamos en instituciones del país el intercambio de investigadores que bueno que sí que lo promovemos pero que en realidad también tenemos que decir que somos consecuencia de muchos años de intercambio a nivel local y ahí tampoco fue casualidad que nos uniéramos con los colegas de psicología para este evento y para otras cosas que nos proponemos a futuro es que no es la primera vez también tenemos mucho tiempo de trabajo este conjunto que nos ayuda a pensar en hacer cosas nuevas quiero mirando los objetivos específicos de la cátedra recuperar el último que en realidad no hay nada último en términos de expectativas y deseos que es mejorar las condiciones de aprendizaje para lograr un mejoramiento del rendimiento escolar y académico de los alumnos y asegurar una ciudadanía plena en la línea por un lado de los dilemas que planteaba María Cristina y los compromisos que señalaba Elvira en términos de reflexividad sobre la cuestión de la lectura y de la escritura la idea de que una una sede se asiente dentro de la universidad no debería pasar por una concepción torremarfilista de la investigación sino por el contrario en ese espacio de compromiso de que realmente nos importa la educación nadie está diciendo que las cosas van a ser cambiadas milagrosamente desde una cátedra unisco pero por lo menos que la educación nos importa y que leer y escribir bueno no solo es un derecho de todos sino una obligación de quienes tenemos la posibilidad de acercar a otros a la lectura y la escritura entonces es un compromiso y una misión en ese sentido y ahora sí dicho esto les invitamos a brindar y a despejar esta cultura muchas gracias gracias